Les quiero presentar al jefe Wilder Arrubia. Wilder es enfermero, magíster en enfermería en la Universidad de Antioquia y es docente en la Corporación Universitaria Adventista de Medellín. Wilder, bienvenido. Nos va a hablar un tema súper interesante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos trae entonces hoy aquí es retos de pseudoanalgesia en UCI. Los objetivos de la presentación es hacer una revisión sobre la literatura acerca del manejo y la modulación de la pseudoanalgesia en el paciente adulto en estado crítico y revisar las nuevas guías para el manejo de dolor, la modulación de la pseudoanalgesia y la prevención del delirium en el paciente crítico. Vamos a tomar como base, entonces, teniendo en cuenta que la pseudoanalgesia es administrada y ordenada por profesionales, teniendo en cuenta entonces que es el médico quien prescribe los medicamentos que se administran. Hay que tener en cuenta que los profesionales de enfermería somos quienes nos encargamos y somos los responsables de la modulación y de la administración correcta de estos medicamentos. Si bien en muchas instituciones es el auxiliar quien lo administra, pues hay que tener claro que es nuestra responsabilidad. Siempre teniendo en cuenta que nos debemos guiar bajo guías y protocolos. Estas guías y protocolos siempre lo que buscan es disminuir las complicaciones de la administración de estos medicamentos y basarlo siempre en la práctica basada en la evidencia. Y nuestro fin último, nuestro objetivo es la comodidad y el alivio del dolor, es decir, el confort del paciente. Como base para la presentación vamos a tener esta guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de la pseudoanalgesia del delirium en el paciente adulto críticamente enfermo que es de de estos aldecelis y estos autores. Ellos inicialmente ellos previamente habían ya hecho una guía en el 2013 y esta es pues como la actualización. Realizada entonces por la Federación Panamericana Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Fueron 24 intensivistas procedentes de nueve países quienes se encargaron de la revisión de bibliografía para el total entonces se seleccionaron 438 referencias, lo que permitieron realizar 47 recomendaciones fuertes con evidencia alta y moderada, 14 recomendaciones condicionales con evidencia moderada y 65 recomendaciones condicionales con evidencia baja. Recordemos que este artículo entonces se publicó en el 2020. Ellos entonces para clasificar sus guías entonces lo basaron en estos seis puntos. El primero es beneficios de la pseudoanalgesia, el segundo sedación, tres analgesia, cuatro delirium, cinco el manejo de algunas poblaciones especiales y seis algunos puntos varios. Ellos entonces clasificaron sus recomendaciones de acuerdo al nivel de evidencia y al grado de recomendación teniendo como el nivel de evidencia alto que es seguro el efecto real de la intervención que se encuentra pues ahí recomendado y como el nivel de evidencia muy bajo que existe poca certeza sobre el efecto estimado que se plantea y que el efecto real es sustancialmente diferente al efecto que se estima. Y como grado de recomendación tiene recomendación fuerte en el cual el escrito presenta certeza de los efectos deseados y que la intervención a favor debería ser ofrecida a todos los pacientes o que si es en contra no debería utilizarse y como recomendación condicional es que el escrito concluye que no hay completa certeza sobre el efecto deseados y que la adherencia a esta recomendación probablemente tiene mayor peso en los efectos no deseados pero no existe certeza. Ok, el primer punto entonces es beneficios de la sedoanalgesia ellos recomiendan entonces estrategias que promuevan la prevención del dolor siempre un manejo en el analgésico desde etapas tempranas de su aparición de la aparición del dolor en caso de requerir algún tipo de sedante siempre utilizar la menor dosis efectiva también recomiendan crear si la creación y adaptación de protocolos para el adecuado manejo del dolor y de la sedación y evaluar la adherencia a los a estos protocolos que se plantean institucionalmente hay estudios como el de estas enfermeras que también hacen algunas recomendaciones en cuanto a al manejo de la sedoanalgesia siempre teniendo en cuenta que primero se debe dar la analgesia antes que la sedación que siempre se debe buscar dar una sedación mínima hacen hincapié en la importancia del acompañamiento de la familia y en en el fin último que que se da con la administración de estos medicamentos que es el confort teniendo en cuenta que se debe tener un enfoque multidisciplinario como lo decía anteriormente y como lo dijo la expositora anterior también es muy importante el enfoque multidisciplinario cada una de las disciplinas de los profesionales tienen algo que aportar al manejo del paciente crítico y es importante pues como que todos tomen pues tomen la batuta y tengan un adecuado manejo pues de cada uno de sus roles educación constante del personal es muy importante que como profesionales de enfermería nos estamos educando sobre las nuevas recomendaciones sobre las nuevas guías siempre saber qué es lo que estamos haciendo y por qué y finalmente pues la aplicación de los protocolos de acuerdo con las guías pues que se van actualizando en cuanto a la sedación entonces la guía recomienda que se dé una sedación ligera siempre simplemente lo que se debe buscar es el acomplamiento de las terapias ya sea la ventilación mecánica la hemodiafiltración las terapias de ECMO entre otras la evaluación pero periódica del estado neurológico del nivel de sedación a través de escalas escalas como la RASH como la Richmond la valoración del estado neurológico ya sea a través de la Glasgow y demás entonces son importantes que se apliquen periódicamente incluso durante varias veces en el turno para poder verificar cuál es el nivel de sedación en el paciente además de mirar el estado neurológico también recomiendan guiar el manejo de sedación según objetivos individualizados sabemos cada paciente es un individuo es totalmente diferente a los demás entonces es importante que se guíen los objetivos de esa sedación de acuerdo a la condición de cada paciente recomiendan que en pacientes que no tienen intubación ortaqueal se utilice el medicamento como desmedetomidina el cual se ha evidenciado que que tiene mejores efectos y que disminuye el delirium y la ansiedad en el paciente para la también recomiendan la aplicación del protocolo ABCDEF en el cual busca disminuir delirium disminuir días de ventilación mecánica y distancia y por último disminuir mortalidad y finalmente hacen hincapié en la participación de la familia como un soporte psicosocial estudios como el de da Silva en el cual y el de Lee pues hacen hincapié en la importancia de la aplicación del efecto de este protocolo ABCDEF que ahorita lo vamos a ver un poquito mejor en el cual pues se evidencia que disminuye entonces el delirium días de estancia de ventilación mecánica y demás pues efectos negativos que trae la administración de la sedo analgésico este otro estudio de Barbosa nos nos habla entonces cómo es importante la aplicación de una de las estrategias de la ABCDEF que es la interrupción diaria de la sedación el cual se asocia con la disminución en la mortalidad y en los días de ventilación mecánica en cuanto a la movilización la guía es es enfática en que se debe hacer la movilización temprana de los pacientes siempre teniendo en cuenta con un trabajo interdisciplinario con fisioterapeuta con el fisiatra con el intensivista el terapeuta respiratorio siempre buscar la movilización temprana en el paciente que llega de posoperatorio de cirugía cardiovascular también se recomienda que se dé una movilización temprana ya que esto disminuye los efectos o las complicaciones que pueda traer esta cirugía en cuanto a las benzodiazepinas entonces se recomienda que el medicamentos como el medazolán se utilice sólo en sedación ligera no en infusión incluso ellos lo que recomiendan es que si es necesario la administración de medazolán se administre en bolos intermitentes no recomiendan benzodiazepinas en pacientes con alto riesgo de delirio y en el paciente paliativo que esté agitado si recomiendan la utilización pues conjunta de medazolán más a lo periodo estos trabajos como el de shang nos hablan de cómo la administración de medazolán puede provocar más delirium que algunos otros medicamentos en cuanto al remifentanil entonces vemos recomiendan que se debe usar en posoperatorio de cirugía cardiovascular y en falla renal ya sabemos que tiene una vida media muy corta por lo cual se recomienda además se recomienda en hipotermia terapéutica después de caro de un paro respiratorio el remifentanil más propofol también recomiendan en paciente neurocrítico administración de remifentanilo ya que este disminuye el tiempo de sedación para poder despertarlo y siempre tener en cuenta que se debe administrar la mínima dosis efectiva en cuanto a la desmedetomidina ellos recomiendan inicialmente existía una recomendación de usar dosis de carga en esta ya no se se recomienda se dice que no se debe usar dosis de carga si se se quiere utilizar la desmedetomidina para sedación profunda entonces recomiendan no usar únicamente este medicamento sino alternarlo con otro y en sedación ligera recomiendan una dosis menor de 0.7 microgramos kilómetros como sabemos una de las principales efectos adversos o efectos secundarios de la desmedetomidina la bradicardia entonces ellos recomiendan disminuir la dosis si se presenta en el paciente o si es el caso interrumpir la administración y en el síndrome coronario agudo se recomienda la desmedetomidina para sedación este trabajo nos habla de cómo la administración de desmedetomidina disminuye los días de ventilación mecánica entonces esa fue una de las conclusiones a las que llegó y este otro trabajo de escrovic nos dice cómo la administración de desmedetomidina pues en el grupo que se utilizó disminuyó la aparición de delirium cuando se administraba en la noche en los pacientes que se administraba desmedetomidina durante la noche se disminuyó la prevalencia de delirium bueno en cuanto al paciente que necesita o que se busca un objetivo rasio menos 4 menos 5 es decir en el paciente que se busca una sedación profunda entonces recomiendan utilizar hipnóticos o más un analgésico que recomiendan que sea un opiáceo con un nivel de evidencia moderada con un nivel de recomendación fuerte recomiendan lo que ya les había dicho anteriormente en no administrar medazolana en sedación profunda prolongada se recomienda en vez de este entonces utilizar propofol o desmedetomidina en sdra y ecmo entonces ellos recomiendan que las que se dé una sedación profunda en sdra con una pafi menor de 150 y en y que en una sdra con una pafi mayor de 150 utilizar una sedación ligera en el paciente con ecmo entonces recomiendan ajustar la dosis de los sedantes ya que su farmacocinética puede estar alterada por los componentes del circuito y también recomiendan el uso de ketamina para reducir la dosis de sedantes y vasoactivos en el paciente que está en terapia de ecmo también recomiendan la ketamina entonces cuando hay una inestabilidad hemodinámica para disminuir la administración de otros sedantes ya que sabemos que los opiáceos y benzodiazepinas pueden alterar la el gasto pues el gasto cardíaco disminuyendo la presión arterial este trabajo que que es una revisión que hizo chanques en y otras personas en el sobre el manejo de la pseudo analgesia en el paciente con sdra hacen también algunas recomendaciones en el cual entonces recomiendan como lo he dicho ya previamente siempre primero la analgesia siempre buscar la minimización de la sedación la prevención del delirium con la administración de medicamentos siempre buscar la rehabilitación temprana y el manejo adecuado de la ventilación mecánica si bien sabemos que muchas veces cuando el paciente no se acopla adecuadamente a la ventilación lo que se hace en cuidado intensivo es aumentar la pseudo analgesia hay que tener en cuenta que antes de realizar este procedimiento hay que buscar otras estrategias que busquen que el paciente se acople a la ventilación mecánica puede ser incluso cambiando en modos de ventilación y demás aspectos pues antes de proceder al aumento de la pseudo analgesia y finalmente también recomiendan el protocolo abc de en cuanto a la analgesia entonces recomiendan siempre la aplicación de escalas para valorar el dolor incluso varias veces en el turno en este caso les traigo la eva la visual análoga y la bps que es para la para valorar el dolor en el paciente que no se puede comunicar siempre recomiendan la utilización de opiáceos como primera línea de tratamiento como medidas no farmacológicas recomiendan la musicoterapia la electroestimulación los masajes y demás terapias que existen para para disminuir la ansiedad e incluso el dolor en los pacientes que no necesariamente son farmacológicas también recomiendan la movilización temprana y en la aplicación del protocolo abc de efe y se recomienda la analgesia multimodal para reducir el uso de opiáceos en cuanto a la enfermedad coronaria entonces recomiendan evitar el uso de morfina sabemos entonces que la morfina está asociada con mayor mortalidad en el paciente con síndrome coronario agudo buscan que se utilicen otras estrategias alternativas en infarto agudo en miocardio como el uso de nitratos y beta bloqueadores resiste y restringir el uso de índez en la analgesia prolongada en pacientes hipertensos con enfermedad coronaria hay estudios que evidencian que cuando se administra aînz en de manera prolongada puede aumentar el riesgo de apariciones de infarto agudo en miocardio en los pacientes por lo cual entonces se recomienda la no administración y recomiendan no utilizar acetaminofén intravenoso en inestabilidad hemodinámica porque está entonces se sabe que disminuye la presión arterial. En el paciente con ECMO entonces recomiendan evitar el uso de analgésicos lipofílicos como el fentanil por el grado de tratamiento de este medicamento en los circuitos por lo que recomiendan más medicamentos hidrofílicos como la morfina. En cuanto al delirium entonces en el delirium se recomienda el uso de metomidina en delirium hiperactivo para el tratamiento del delirium hiperactivo, se recomienda la valoración diaria del CAM-ICU para detección del delirium, además de eso otras intervenciones farmacológicas como la reducción de la luz y el ruido en los pacientes, la orientación frecuente al paciente, es importante todo el tiempo estar hablándole al paciente, contándole qué se le está haciendo, qué horas son, en qué día estamos y demás aspectos. El cubrimiento de los ojos en los pacientes que estén completamente dormidos y tengan los ojos abiertos y la musicoterapia. Hacen hincapié en la importancia de la participación de la familia en el cuidado. En el paciente con ventilación mecánica no invasiva se recomienda el uso de metomidina para disminuir la ansiedad y el acoplamiento a la máscara. En pacientes mayores de 75 años recomiendan uso de aloperiol como manera preventiva para desarrollar delirium. Hacen hincapié y es muy fuerte la utilización del protocolo de ABCDF, hemos visto que esta guía hace mucho hincapié en este protocolo. En pacientes con delirium hiperactivo recomiendan el uso de ketiapina y también recomiendan el uso de modelos como el predelirium a las 24 horas de ingreso. Este modelo son algunas scores que nos ayudan a revisar o a identificar el riesgo de que un paciente dependiendo de diferentes circunstancias nos vaya a desarrollar delirium en la UCI. En cuanto a algunos grupos poblacionales, la guía se hincapié en la insuficiencia hepática y renal. En cuanto a la insuficiencia hepática entonces recomiendan que se administre una analgesia multimodal, que se evite el uso de AINE, que el uso de la acetaminofén para el manejo del dolor agudo en cirrosis no alcohólica debe ser aproximadamente de 2 a 3 gramos día. Se debe evitar el uso de la dipirona y se recomienda el uso del tramadol. Y en la insuficiencia renal entonces se recomienda el uso del pentadenilo y metadona como medicamentos seguros para estos pacientes. Se recomienda reducir las dosis de hidromorfona y oxicodona porque sabemos pues que se pueden recircular en el paciente con insuficiencia renal. Evitar el uso de morfina, mepirina e hidrocodona. Y en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 10 mililitros por minuto se recomienda acetaminofén 1 gramo, caucho. También recomiendan evitar el uso de los AINE. Como aspectos varios pues ya muchos de ellos los hemos mencionado, ¿no? Sin embargo, uno pues que quede en el que aquí se da acericapia es el inicio de la metadona en los primeros cuatro días de inicio de ventilación mecánica para reducir los tiempos de ventilación mecánica ya que esto puede disminuir el riesgo del irium, puede disminuir las dosis de los sedantes. Por último entonces tenemos el protocolo ABCDEF que son un grupo de estrategias que lo que buscan es el manejo de la sedoanalgesia y la disminución del delirio en los pacientes. Como tenemos entonces evaluar, prevenir y controlar el dolor, la estrategia BUSC son protocolos de despertar espontáneo y respiración espontánea. Aquí entra lo que tiene que ver con la interrupción diaria de la sedación. En punto sexto está la elección de la analgesia y sedación. Siempre hacerlo mediante protocolos, mediante objetivos, estar constantemente analizando cuál es el nivel de sedación que debería tener el paciente y siempre ir encaminado en la modulación de la sedoanalgesia hacia ese objetivo. En cuanto al punto del manejo del delirium, en evaluar, prevenir y gestionar, evaluar a través de las escalas, prevenir a través de estrategias no farmacológicas y farmacológicas y gestionar el controlar el delirium cuando ya se desarrollan los pacientes. Como punto de la movilidad precoz y el ejercicio, aquí hemos hablado que debe ser parte de un grupo interdisciplinario en el cual enfermería tiene muchísimo que ver y debe tomar pues como la batuta en cuanto a este aspecto. Y en el punto final, la participación de la familia, que como ya lo hemos hablado, es muy importante para la recuperación del paciente. Muchísimas gracias si tienen alguna duda. Mi querido Wilder, muchísimas gracias. Gracias por esta conferencia. Datos muy interesantes y bueno, nuevamente que están resaltando como el papel de la enfermería en el manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias por tu compañía y participación.